La iniciativa fue aprobada por 28 votos a favor y uno en contra, volviendo ahora a la Comisión de la Mujer para continuar con su trámite legislativo tras 15 años de espera. Fue en 2005 cuando el senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, presentó esta iniciativa que buscaba dar posibilidad a los padres para que, al momento de inscribir el nacimiento de sus hijos, pudieran alterar el orden de los apellidos en común acuerdo. El parlamentario entregó los alcances de este proyecto agregando que también se busca eliminar los conceptos de apellido paterno y materno de toda norma legal. Queremos darle a los hijos que quieran homenajear a sus madres que han luchado solas para criarlos la posibilidad de poner el apellido materno en primer lugar. Obviamente el proyecto es perfectible porque estamos votándolo en general, como lo mencionó la profesora Romy Ugarte, y por lo mismo se debe dar coherencia a las normas para que sean un aporte real y sistémico a la igualdad. Yo diría que cuando ya han pasado 15 años desde el ingreso del proyecto a tramitación, es un buen momento para avanzar, dejar las palabras vacías y construir libertad, dignidad e igualdad. Yo apruebo la idea de legislar y espero que no tengan que pasar 15 años más para que, en este caso, ahora el Senado pueda aprobar esta iniciativa, que es una iniciativa de dignidad, de humanidad. Por eso, señor Presidente, apruebo voto sí a este, mi proyecto junto a los demás parlamentarios. Gracias, señor Senador. El proyecto de ley crea una norma transitoria para que los padres con hijos ya inscritos puedan, dentro del plazo de un año, concurrir al registro civil y cambiar el orden de los apellidos de los hijos. La norma autoriza a los hijos mayores de 14 años oponerse a este cambio basado en el principio del interés superior del niño. En la actualidad existe un procedimiento civil que permite el cambio de nombres o apellidos, pero con causales específicas, implicando un proceso largo y engorroso. Gracias. Gracias.